Como bateador y jardinero central. Ahí está Romero, retira en primera a Marval, se mantiene en segunda Linares. Viene a batear Isaias Tejeda. Carlos Rivero entra a batear el tercero a base y octavo en la alineación. Por tercera, otro bote incómodo, lo maneja con solvencia Romero. Y retira en primera a Rivero para el tercero. No ha podido batear en toda la campaña, regular y post-temporada. Viene para la goma, Newman Romero, el out forzado allí, el tiro a primera. Quieto. Conecta a Machucón por tercera, llega bien Romero. Y retira en primera a Vargas para el tercer out del inicio. Dos boletos, dos ponches. Otro que se vio movido por su baja producción. Romero hacia la raya y de bote pronto. Y allí levantando el piconazo. Balbino fue en mayor para retirar a Romero. Por tercera, nuevamente Romero. Segundo out. Para el primer juego, estuvo disponible para salir del golpen. Romero es el tercer out. Compartimos allí todo el equipo de IBC. El día de hoy. Romero nuevamente, el disparo a la inicial. Levanta allí y fue mayor. ¡Qué grosería la de Romero y fue mayor! Romero, forzado en la intermedia, Arcia, para el tercer out. Los tres primeros partidos. Por tercera, al bote pronto, tiene Romero. Comenzó el recital de Romero. Y es el tercer out del inicio. Por tercera base. Interviene antes de Sardiñas en el campo corto. Y Romero retiene en primera flores. Para el primer out del inicio. Viene a batear Posmar Cordero. Le quebró el bate. Sale el machuconcito. Romero suelta rápido la bola. Y fuera la inicial. Quevedo para el tercer out del inicio. Continuamos en este juego de pelota. Caribe tomó la ventaja. Posmar Cordero, Carlos Rivero, Wellington Dottel. Los tres bateadores presentados por Te Frío, el Tulano. Y Cordero, el primer pincheo. Conectó esa tiza allí por tercera. Que se llevó Newman Romero para el primer out. Ya corriendo hacia primera. Así lo hacía mucho Tony Cabeza Fernández también. Y ahora el toque de bola por tercera. Baja Newman Romero. Arriege en segunda. El out allí. Y quieto en primera. Casi mete un doble play. Tremendo Newman Romero aquí. En la noche. Romero. Primera out. Preparado Rondón. El toque de bola. Baja Romero. Y el out forzado en tercera. Ejecutó a la perfección Caribe. Con sangre fría Newman Romero. Líamos a la perfección Caribe.